Sí, por supuesto, no podemos terminar este día, esta noche, sin destacar a las madres de nuestro equipo de trabajo, tanto técnico como de profesionales. Para ellas, cada una de las madres de nuestro equipo técnico y de profesionales, gracias por su constancia, valentía y liderazgo. Esa es la guía de quienes día a día asumen la responsabilidad de informar a nuestra audiencia los hechos que se convierten en noticia en el suroccidente del país. Gracias a ustedes, por supuesto, por ser parte de nuestra gran familia, esa que incondicionalmente permanece junto a nosotros para demostrarnos su amor dentro y fuera de la caja mágica de la televisión. ¡Feliz día, mamás! Gracias por ver el video.